Yo creo que lo que hace es que podamos tener una reflexión sobre qué hemos acertado en los pronósticos. Dijimos en esta misma tribuna que el gobierno que está dispuesto a sacar de la cárcel a los delincuentes para obtener sus votos y mantenerse en el poder, muy pronto iba a estar dispuesto a meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en el poder. Yo estoy encantado de que el gobierno nos denuncie. Es una oportunidad para volver a repetir punto por punto nuestras declaraciones y lo que anima al gobierno es a que nos denuncie ante los jueces, no a que Pedro Sánchez nos denuncie ante Pedro Sánchez, porque la fiscalía de quien depende.